Hola, ¿qué tal? Bueno, nosotros nos encontramos precisamente en el sitio donde se encontró el cuerpo de quien sería el guarda de seguridad de quien estuvo en turno cuando encontraron el cuerpo de la pequeña Juliana Zamboní. Recordemos que el presunto homicida es precisamente Rafael Noguera. Hasta el momento las autoridades se encuentran realizando el levantamiento del cuerpo. Como ustedes pueden ver en este momento en la imagen, al fondo encontramos precisamente el carro donde sería movilizado el cuerpo que fue encontrado. Aún estamos esperando las declaraciones oficiales, pero lo primero que se ha sabido es que podría ser el guarda de seguridad que trabaja precisamente en el conjunto donde vive Rafael Uribe Noguera. Nosotros, por supuesto, estaremos acá muy pendientes de cada uno de los detalles que se sigan desarrollando durante este tiempo para llevarles a ustedes cada una de la información, cada uno de los detalles para que ustedes sepan qué sigue pasando, qué se sigue presentando precisamente en las investigaciones de este caso que ha concernado a toda Bogotá y también a Colombia. María Fernanda Herrera, Cable Noticias. Vale, María Fernanda, gracias por la información que nos entrega. Usted ya está allí y va a mantenerse. Vamos a ver si hay declaraciones en ese lugar. Difícilmente va a suceder porque, por supuesto, esta situación entra a ser una pieza clave, determinante dentro del caso de Julián Andrea Zamboni. Recordemos que Rafael Uribe Noguera se ha declarado inocente de los cargos que le ha imputado la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, un juez le ha dictado medidas de aseguramiento y lo ha enviado a una cárcel. Y justamente hoy sus hermanos han sido citados a interrogatorio ante la Fiscalía para determinar la culpabilidad que los hermanos Uribe Noguera tendrían en la situación en torno a la muerte de la niña, cómo se habría alterado la escena del crimen.